Vamos a seguir viendo perfiles que ha añadido Sánchez a su gabinete. Y el jefe de gabinete de la presidencia, Iván Redondo, cuyo puesto desempeñará Óscar López, exsecretario de organización del PSOE. Voy a pararlo aquí para que veáis al señor, que por cierto, antes que nada, Iván Redondo. Hay una entrevista muy interesante que revisaré, porque sé que me gustó en su momento, la revisaré dentro de poco, una entrevista de Pablo Iglesias a Iván Redondo. Pablo Iglesias entrevistó a este señor, que es básicamente la sombra de Sánchez. Es el señor que ha estado dentro de toda la estructura, de todo el aparato del partido, siendo una persona que no tiene afiliación, que además asesoró al Partido Popular, no puedo pararte de repetir esto, lo estudiante, este señor asesoró en campañas y asesoró en muchos momentos al Partido Popular, y Sánchez lo quiso para su campaña. Este es el spin doctor, este es la sombra, este es el señor que teje, el señor que mueve hilos, el señor que habla con todos y representa al presidente cuando el presidente no puede estar en persona. Esta persona, hay cosas que bien de nunca podremos saber, pero si sois fans de una de las series que más me encanta, que es el alaostre de la Casa Blanca, si veis la gente que va siempre con el presidente, los asesores, los que les preparan el discurso, los que le tratan los temas y hablan directamente con él, esta gente manda mucho precisamente por la proximidad al presidente. Evidentemente no nos podemos confundir, el presidente del gobierno siempre es el último que toma las decisiones, pero el tener a alguien cerca que te sugiere cosas, que te da datos y que te intenta decir vamos por aquí, vamos por allí, esta gente tiene muchísimo poder en un país, y esta persona es tan responsable como el pacto con Podemos, que al final el pacto del abrazo y que pueda haber gobierno de coalición, como que el PSOE se haya volcado con Ciudadanos desde 2016, 17, 18, 19, las tropecientas elecciones que tuvimos que hacer, el discurso de Podemos populista con Podemos no, ni a la vuelta de la esquina, el discurso de Gabilondo en las elecciones de Madrid de es que este Pablo Iglesias mal, pero luego al final lo tuvieron que corregir, evidentemente, para que veáis el tipo de persona de la que estamos hablando. Esta persona, fuera. Iván Redondo, fuera. La persona que ha estado con Sánchez prácticamente desde el principio, desde que consiguió la Secretaría General, dando el golpe este que acabó con el susanismo dentro del PSOE, volviendo y ganando unas elecciones. Quiero decir, esta persona lo ha sido todo, ha dado información sobre todo, ha movido hilos sobre todo, incluido por ejemplo los últimos movimientos en Murcia, ¿os acordáis de lo que pasó en Murcia? Que al final llegó a Madrid todo este tema de jugar con ciudadanos para tener el poder y al final le salió mal y encima Ayuso vio la jugada, por eso planteó elecciones, Gabilondo se estrelló. Quiero decir, pues le ha alargado. Y esto puede ser muy positivo, en el sentido de ya quiero alejarme de esto y centrarme más en cuidar la coalición con Podemos, o a lo mejor está planeando otra cosa, pero ahora mismo no se me ocurre nada que no pueda ser decir estoy cambiando dirección. Por lo visto no caía demasiado bien el barredondo dentro del propio PSOE. Esta persona que jugaba muchas bandas y tal, no ha nunca convencido y había mucha gente molestada con este tema y es muy interesante, es un dato alucinante. Es una de las personas más, de las que menos conocemos, pero de lo que más ondas expansivas genera, el hecho de decir que le tarda y que cambia a otra persona. A otra persona que, por cierto, ahora veremos de la de, primero es un socialista. Oscar López, exsecretario de organización del PSOE. Oscar López, exsecretario de organización. Este es uno de los afines. Siempre necesitas a alguien afín, siempre dentro del gabinete. Pero es muy, muy, muy relevante. De verdad que es muy, muy relevante este personaje. El hecho de echar a Iván Redondo. A Redondo le han salido muchos jugados bien, pero la última, la del gobierno de coalición, no. Y eso fue lo gordo. Un acuerdo problemático hubiese sido la penalidad. Un acuerdo programático. Entiendo lo que dices. Yo no sé si Redondo apostó simplemente... Esto es lo que siempre, ¿no? No sé si Redondo apostó por el tema de no, no, no queremos gobierno de coalición, sino queremos solo programático. El problema es que hubo de coalición. Yo no sé si fue, evidentemente, la responsabilidad de Sánchez. Sánchez decide si hay gobierno de coalición o no. Es el presidente, era el candidato más votado, era el que decidió. 2015. Esto fue la primera vez que entró en las instituciones Podemos. Se dijo. Y se dijo, no, populistas, no, no sé qué. Nuevas elecciones, no, otras, otras, otras. Al final tuvieron que tragar. Así que yo no sé si esto es más responsabilidad de Redondo, de Sánchez, pero los dos tragaron. No les quedaba otra. Es que simplemente el interés de un partido político es obtener el poder. Si la única forma de tener el poder era una coalición, en lo que hay. Y se lo tuvieron que tragar con patatas. Por supuesto, un punto a favor de Podemos, que lo consiguieron. Bastante costó. Bastantes años costaron y bastantes legislaturas perdidas costaron. Estuvo de asesor hace tiempo en el PP. Sí, María Jesús, así es, así es. Os recuerdo, si os acordáis, la tuerca y la tuerca, las entrevistas de iglesias, me refiero, hay una entrevista con este señor y en las entrevistas de iglesias ya sabéis que pregunta por todo. Pregunta por su infancia, pregunta por su historia, pregunta por lo que hizo, lo que no hizo, tal. Entonces, os recomiendo que la veáis. Yo me la revisaré dentro de poco porque es muy interesante. El personaje seguro que es fascinante. Quizás más próximo a iglesias de lo que pensamos algunos. Pero sí, 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 este tipo de personas asesoran a lo que haga falta, lo que los pagan, ¿no? Pero es gente que asesora en base a los datos, ¿vale? Es gente que es inteligente. No por asesorar a la derecha eso te convierte, no, tú lo que quieres es que gane la derecha y utiliza sus marcos, utiliza su política, utiliza su discurso para ganar y que te voten los tuyos y más allá. Y es lo que hizo Iván Redondo con Sánchez. En cierto sentido, de bastante forma efectiva. Recuerdo que Sánchez, os recuerdo que no solo tuvo que ganar unas elecciones, tuvo que arrasar con el centro derecha y la extrema derecha dentro de su propio partido. Es como tela, ¿eh? Tela. Conseguir eso no es poca cosa. No es poca cosa. Gracias,